En la mañana del viernes, cientos de viajeros estaban represados en el puente aéreo por retrasos y cancelaciones en sus vuelos. Algunos, que completaban hasta 12 y 14 horas de espera en la Terminal de Vuelos Nacionales de Avianca, protestaron exigiendo soluciones de la aerolínea. El presidente de la compañía se presentó para explicar la situación a los usuarios. Los pasajeros que quedaron sin poder volar, sin poder abordar sus vuelos. Lo que estamos haciendo hoy es dándole prioridad a los pasajeros que venían de ayer y que quedaron represados. Estamos dando prioridad también a los pasajeros en conexión. Hemos puesto vuelos adicionales a las ciudades más afectadas. ¿Cuándo vamos a estar de pie aquí en esta fila? ¿Qué es lo que sucede allá adentro? ¡Está quieta! ¡Los, me revelaron! Ellos hablan del tema de metrología, pero nosotros también hemos visto que los retrasos son mucho mayores que los cierres que se dieron en los últimos días. Entonces, necesitamos saber qué ha pasado en cuanto a esas causas. Pero eso lo vamos a hacer independiente de la solución que demos. Pero la solución que demos es ya y es para los usuarios y es para poder normalizar lo que está ocurriendo en el puente. Una sierra de aeropuerto de una hora puede tener un efecto cascada en todo el transcurso del día. Y en eso, pues uno miraría cómo ese efecto cascada se traslada porque no se puede recuperar inmediatamente. El aeropuerto, por ejemplo, sale cerrado a las 6 de la mañana y se abre a las 7. Uno puede esperar que a las 7 y media esté todo normalizado. Pero nosotros también vamos a buscar que trabajando conjuntamente con la aerolínea se pueda dar esa solución porque tiene que ver tripulaciones de respaldo, tiene que ver aviones de respaldo. Lo que no explicaría una hora de cierre es 8 horas de espera. Entonces, ahí sí hay algo que la aeronáutica entra a hacer una investigación correspondiente y es mucho tema de una buena atención al cliente. El usuario, si sabe que ya está impactado, pero por lo menos le dicen, vea, el problema que nos ocurrió es esto, pero se le va a resolver en tanto tiempo y se le da una información clara y precisa, es un usuario que puede asimilar con mayor paciencia ese contratiempo. Necesitamos aquí que haya una excelente relación con los usuarios. Por el cierre de las pistas, por malas condiciones meteorológicas que llevaron a los retrasos, Avianca canceló 44 vuelos el jueves y 33 el viernes. Algunos analistas del sector señalaron que el crecimiento acelerado de la aerolínea, sumado a factores como la gran cantidad de posiciones remotas para abordar y la dificultad de conseguir pilotos para las nuevas aeronaves, son parte de las razones que explican el fenómeno. ¿Dónde iba? Para Santa Marta. Para Santa Marta. ¿Y qué le han dicho? Que corten el vuelo 4 horas. A las 9. Me dicen que el vuelo se corrió porque había gente esperando de antes que yo. Yo pego un ticket de 820 mil pesos para llegar a las 9. Y me salen con el cuento y dicen que tengo que dejar 4 horas después. No me dan respuesta de nada. ¿Y la pila que está haciendo acá es para...? El viajero no se mueve. O a los usuarios, pero no pasa nada. ¿Y han salido ya alguien a hablar acá con ustedes? No, no hay que decir nada. Todo el mundo entra, sale, se paran ahí a hablar, como entre amigos, los funcionarios, pero nadie no dice nada. O quieren ver la cara de payaso. ¿Y va a poner alguna queja en el aerosivir o algo así? Es que uno no sabe quién poner la queja, entonces no. A lo mejor se queja, grita, hace escándalo. Vamos a hacer como las protestas, tija piedra o algo. Para que esto se mueva, eso no funciona. Gracias. 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 Gracias.